Cuando los estudiantes y las estudiantes deciden salir a la calle se dan los primeros asesinados y ese digamos fue un punto de no retorno para mí. Para militares y policías ingresaron al recinto universitario violentando la autonomía universitaria. Los estudiantes tuvieron que evacuar la universidad y refugiarse en una iglesia, la Iglesia de la Divina Misericordia y a partir de las 3 de la tarde de un viernes hasta las 6 de la mañana del sábado siguiente recibieron balas por parte de grupos palapoliciales y hubo tres muertos. Estamos refugiados en la iglesia pero no tienen piedad, están disparando para acá. En ese momento yo decido comprometerme con la liberación de los presos y presas políticas y con la lucha de ellos y ellas y de sus familiares. Mi nombre es Ana Lucía Álvarez, soy economista feminista, activista, defensora de derechos humanos y soy de Nicaragua. En Nicaragua se han contabilizado aproximadamente 300 asesinados y asesinadas y más de 800 presos y presas políticas. Un pueblo tiene todo el derecho de protestar para cambiar un sistema el cual no le está favoreciendo. En los 70 el sandinismo hizo eso, en el 80 la contrarrevolución hizo esto y nuestra generación está haciendo lo mismo, pero aprendimos que se puede hacer de una manera pacífica no violenta. Mi nombre es Jorge Enríquez Callazo, soy afrodescendiente, soy creol de la costa caribe de Nicaragua. ¿Por qué salen los estudiantes a la calle? Por un asunto de solidaridad. Porque el gobierno anunció una reforma a la ley de seguridad social que afectaba la pensión de los adultos mayores. Entonces un grupo de personas decidieron salir a la calle, sobre todo ancianos, y los reprimieron. Entonces habían unas imágenes muy crudas de ancianos con la cara cortada, ensangrentados, y los jóvenes, los estudiantes decidieron salir a la calle. La gente decidió que ya no podía ser indiferente, que ya no se podía conformar con un sistema que no estaba dándole respuesta realmente a las necesidades de la ciudadanía y que era importante hacer un cambio. Mi nombre es Camilo de Castro, tengo 40 años, soy periodista, activista y ambientalista. Cuando salí a protestar en abril, movida por la indignación ante el abuso de la fuerza, ante la violencia desmedida, ante la institucionalidad inexistente en mi país, no pensé que me iban a expulsar. Seis meses después de la protesta se construyó una lista de estudiantes expulsados. Yo, mis compañeros y muchos estudiantes más no podemos regresar a las aulas de clases porque corremos el peligro de ser apresados. Yo me llamo Alejandra Centeno, tengo 20 años y soy un estudiante nicaragüenza. Decidieron que las elecciones que se habían dado en donde habíamos sido electos por el voto popular se desconocieran a todos los opositores que estaban en la Asamblea Nacional porque ahora dijeron que el que estaba representando al partido político ya no era y entonces había que desconocer a todos los que habíamos sido electos por el voto popular. Yo tenía en ese momento siete meses de embarazo. Lo recalco porque una de las cosas que hace el gobierno es que llama mucho a que es un gobierno en donde la mujer tiene un papel protagónico e importante, pero que a la hora de tener una posición distinta te violenta todos tus derechos y no importa, ¿verdad?, todo el discurso que tienen. Y simplemente fuimos destituidos en el 2016. Y esa ha sido la tendencia todos estos años, ¿no? Cerrar los espacios de participación y generar un discurso, ¿no?, donde cualquier persona que opina distinto es un enemigo del pueblo o es un agente de Estados Unidos. De repente tenés una configuración de poder donde el Ejecutivo controla absolutamente a todos los poderes del Estado. Ahora mismo, en las cárceles de Nicaragua, tenemos estudiantes, compañeros míos, presos, siendo agredidos dentro de las cárceles. Bueno, esto es un lapicero que me dio uno de los presos políticos. Este es un compañero que se llama Jonathan López. La situación de él ha sido bastante compleja porque él ha sido uno de los chavalos más reconocidos en la lucha. En este lapicero puso patria libre y vivir 100% Nicaragua. Entonces, todas estas cosas, además de darnos fuerza, nos levantan la moral y nos ayudan a levantarle la moral a la ciudadanía nicaragüense. Yo soy Carmen Chamorro, tengo 22 años y soy de Nicaragua. Y la protesta empezó a las 4 de la tarde, eran las 9 de la noche y más bien se iba moviendo. Y yo dije, aquí hay algo distinto. Esta es una generación distinta y efectivamente lo vemos, ¿verdad? A pesar de toda la represión que hay de los más de 300 asesinados, todavía es un pueblo en resistencia y con liderazgos nuevos muy valiosos. Nosotros pensamos que la salida a la crisis no es únicamente cambiar a Daniel Ortega y a su esposa porque el problema en Nicaragua es algo que está más institucionalizado, está enraizado y que no solamente un problema político, sino también cultural. A partir de la crisis del levantamiento de abril, nos dimos cuenta de que la situación nos fue abriendo puertas para cambiar esta perspectiva que como jóvenes teníamos y ver la posibilidad que tenemos de ser nosotros el cambio que queremos ver en el país. Muchos jóvenes que decidieron que no van a permitir que nunca más otros decidan por ellos cómo van a vivir su vida. Y ahora tenemos la tarea de darles las herramientas y el conocimiento para que ellos puedan organizarse y para que puedan luchar de una forma pacífica por el poder. Creo que se ha perdido el miedo a estar preso y que el miedo ahora es algo más allá, un miedo de que no podamos salir de esta crisis y que nos quedemos en lo mismo. Nosotros como movimiento podemos inspirar a la gente que ya no se siente identificada o no se siente que pertenece a todo este proceso y decirles que todavía hay un espacio ahí para ellos y decirles que todavía lo que ellos creen puede lograrse. Y algo que me da esperanza y fuerza es precisamente la fortaleza, el ánimo y la valentía de mis compañeros que están presos, porque antes de abril ninguno de nosotros tenía una vida política ni estaba preparado para hacerle frente a una nueva revolución. Y ahora nuestra generación lo que buscamos es un cambio de sistema el cual logre beneficiar mujer, indígena, afrescendiente, campesino, niña, niña. Y que se nos satisfacen nuestras necesidades insatisfechas. No pedimos nada más de lo que nuestra constitución nos manda. Y eso no es pedir mucho. Eso creo que es lo que pide todo ciudadano que está en un país democrático y ya la democracia en Nicaragua se ha perdido. Esta situación que ha provocado tanto sufrimiento tiene que ser una oportunidad también para construir un futuro diferente. Entonces, esa es la apuesta. No pedimos nada más de lo que nuestra constitución. No pedimos nada más de lo que nuestra constitución. Entonces, ¿entonces, santa, airmaforma también una existing sociedad? Les autismo podemosali